Tu flow no es caro, es mejor que el mío No se aproxime, dripeo, coli no culo Le damos corte en los win'ers, pasamos high Mi vida no cabe ni en el cine, pobre le cae No andes pendiente, me dice cuánto algo Generando like a king con to' mi bando Yo no me amarro a la bitch, yo le doy cango El fuego por mi vena, drena y la calle quema Manos locos mi lema, ratas party mi emblema Raíces son mis brazos, no espere el fuletazo La calle pide fuego, yo le sirvo el vaso En la noche oscura yo sé que tú querés mi roce Cuanto bailamos falla, no servimos un roce No escapamos en el party, eres mi flow violento En la pieza hierba tose, nos comemos violento Caminando por el barrio oscuro La consigna viene al trazo prematuro Hey, conseguimos aquí, aquí en lo oscuro Hey, concentrado aquí en lo más oscuro Hey, solo en la noche por la zona Viendo como todo gira ahora, broda Viendo como todo gira ahora, broda Viendo como todo gira ahora, broda Sé de la noche oscura, yo 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 sé Fumando una LD, pato con la street con mi G Combinado de la corra, la Nike Mi flow no es tech chain Puede imitarlo pero no comprarlo Salgo a la calle y no me espanto Pegando temas como Phantom Fumando los indoor que ando cosechando Con mi panamela paso high No eres mi señora pero te doy el cango Todo el day Voy a tirarme al medio Yo tengo respeto del puto cuaderno Somos una pura sangre Somos casos aparte De malos no saben los cuernos Que sabemos hacerlo Y no pueden hacerlo así Ando con los tíos Una pura línea full place desde que nací Andamos en motora Se pega la morra por paine dándole el corte Conquite el don es el Dante El don y la música es nuestro deporte Espero la vuelta no falle Lo saque o lo corte pa' que no lo conte Si saca la uso yo voy pa' la usa Y vuelvo un poco más fuerte De la noche oscura yo sé 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 Gracias por ver el video.